Muy buenas a todos, en este vídeo os lanzo una pregunta ¿Cuál fue vuestra primera reacción, vuestras sensaciones al conocer el cartel de participantes del Benidorm FED 2025? Y bueno, toca el momento de cerrar la etapa del Junior lo hemos vivido, lo hemos disfrutado y centrarnos en el Benidorm FED 2025 aunque eso sí, de momento hasta el 18 de diciembre no conocemos las canciones, con lo cual tenemos una opinión un poquito sesgada no tenemos la candidatura al completo pero aún así se puede empezar a opinar esas sensaciones previas, esas primeras reacciones al conocer el cartel de participantes En este vídeo, por un lado, sinceramente lo hago de forma general, con respecto al cartel no voy a centrar artista por artista ni tampoco un vídeo negativo en sí ni voy a hablar mal de nadie simplemente quiero expresar mi opinión y conocer también la vuestra así que os leo en los comentarios porque esta será una primera parte de un segundo vídeo en el que diré los eurofans opinan del Benidorm FED y quiero saber vuestra opinión sobre el cartel, los artistas, vuestra esperanza vuestras sensaciones con respecto a las candidaturas es cierto que en los últimos días, las últimas semanas se han ido conociendo más cositas diferentes noticias, diferentes medios incluso amigos de YouTube como el caso, por ejemplo, de Luis Mesa o Gori han hecho vídeos comentando más cositas de los artistas que si los compositores que si canciones que ya tienen, etc. con lo cual, bueno, nos podemos hacer una idea de cada uno de los candidatos pero hasta que no conozcamos las canciones pues no tenemos la candidatura al completo yo por mi parte me he dado cuenta y estoy dentro de ese cúmulo de personas que tanto se vieron por redes como también he preguntado en la semana del Junior y tal a amigos, eurofans y hay una sensación un poco como fría con el cartel no es una mala sensación pero quizá había otras expectativas que en principio por nombre no se ha terminado de cumplir ya veremos cuando lleguen las canciones que yo siempre digo lo mismo lo mismo, hay mil temazos me tiro al suelo y estoy súper contento pero de momento podemos opinar solamente de los artistas y podemos opinar porque hay gente que está diciendo no es que hasta que las canciones no se pueda hablar no es que los eurofans siempre estén criticando no es que no se pueda hablar antes de tiempo a mover, Televisión Española hace una presentación a bombo y platillo un mes antes de las canciones que va a mostrar un mes así pues evidentemente yo tengo que hablar un poquito mis sensaciones ir descubriendo cuáles son esos artistas porque la gran mayoría son artistas que no tienen mucha visibilidad o que son muy nuevos con lo cual o poco directamente como yo no lo conozco con lo cual eso me hace también descubrir a esos artistas pero es importante dar su opinión cada uno siempre que sea con respeto yo intento que en mi canal haya respeto y educación pero ni todo me puede gustar ni todo puede ser positivo yo estoy expectante y tengo esperanza para ver qué canciones hay pero de priori en frío, en seco a mí el cartel me deja un poquito plano a priori ya veremos qué ocurre se ha comentado mucho que las cabezas de cartel que eran Melody, Sonia y Selena pues retrotrayan un poco quizá a una candidatura o una preselección más antigua tipo objetivo de televisión y eso quizá ha despertado un poco un recelo en diferentes eurofans y por eso ha habido quizá unos comentarios no negativos pero un poco como de pluf ¿no? como me a ver qué nos encontramos después las canciones evidentemente pueden ofrecernos una opinión completamente opuesta también es cierto que por parte de televisión española y sobre todo algunos asesores musicales y todo como que ceban mucho alguna no es que esta canción no sé qué nos hemos encontrado no sé cuánto no sé qué hay nombres que no sé qué y de repente te encuentras ese cartel y tú dices vale ¿por qué exageran tanto o tienen una opinión? no sé cómo decirlo no digo que no sé hasta que nos conozcamos las canciones no pero esa sensación un poco como de no era lo esperado me falta algo más tengo una sensación de como incompleta ya veremos qué ocurra cuando llegan las canciones ¿no? como siempre digo yo no puedo decir mucho más con esto no quiero decir que sea un vídeo negativo ¿eh? yo ya digo estoy esperanzado quiero esperar a las canciones tengo ciertas evidentemente hay nombres que sí que me llaman mucho la atención y que tengo altas expectativas con lo que pueden ofrecer pero en general el nombre también por ejemplo he preguntado a gente de mi familia que no son eurofans y evidentemente te contestas con una cara un poco como a ver porque es como no sé quiénes son no sé qué es esto a ver por dónde va ¿no? pero bueno tiene que haber un poquito de todo cada año el venedor es diferente y cada año también hay sorpresa pero bueno que cada uno opine lo que quiera siempre que sea con respeto os dejo los comentarios abiertos como siempre me gustaría conocer vuestra opinión intentad por favor que sean comentarios pues de 3-4 frases cortas tampoco muy grandes porque cuando selecciono los comentarios más interesantes y tal a mí no me importa leerlos todos pero es que hay veces que algunos me ponéis una biblia muy grande que yo leo todos los comentarios aunque no responda ni nada pero claro en un vídeo yo no voy a estar un minuto y medio leyendo un comentario entonces si podéis digamos sintetizar un poquito vuestra opinión en un par de frases una cosita así más o menos de dos renglones lo que sea pues yo intentaré coger el mayor número de comentarios interesantes y en un siguiente vídeo haremos esa opinión de los eurofans con respecto a los artistas del venidorfe sin conocer las canciones como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal es muy importante para no perder absolutamente nada darle a la campanita nos seguimos viendo aquí en randoms feinblog a la campanita a la campanita a la campanita